En Nueva York se lleva a cabo la primera convención nacional de Ciudad de Santuario. Tras la primera jornada se acordó limitar las oportunidades en las que un policía local puede tramitar la detención de un inmigrante. Proponen que los códigos penales sean modificados para que las ofensas menores tengan sanciones civiles y no criminales. El bloque de las denominadas Ciudad de Santuario, 30 al menos, están reunidas ahora mismo en la ciudad de Nueva York con el objetivo de avanzar en las políticas que puedan verdaderamente proteger o blindar a la población indocumentada del país. Esto ante los constantes ataques de la Casa Blanca y sobre todo la mano dura en política migratoria del presidente Donald Trump. De parte de la experiencia de Nueva York, que suele ser la pionera o la líder de estas causas alrededor de los Estados Unidos, pues justamente surge esta propuesta para que otros lugares de la Unión Americana implementen este tipo de alternativas. Al respecto, hablamos con algunos de los integrantes de esta conferencia, una de las organizaciones activistas y también un integrante del Consejo de Nueva York, quienes nos entregaron los siguientes conceptos sobre lo que se promueve ahora mismo en Nueva York. El presidente Trump lo que quiere hacer es tratar de cumplir algunas de sus promesas. Ya falló en la primera, no pudo pasar un proyecto de ley para derrotar a Obamacare. Entonces ahora se va a enfocar en su siguiente cruzada, que es tratar de sacar del país a millones y millones de inmigrantes. Y lo que estamos tratando de hacer es coordinar estos esfuerzos para que tengamos una estrategia nacional que pueda responder a los ataques de la Casa Blanca. La política que tenemos de no retener a los detenidos de la oficina de aduanas en Rikers por ofensas no violentas es posiblemente la más práctica. Es la información que tenemos para ustedes por un momento desde Nueva York.